Amigos de La Mechita Espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo Jairo Lard En este su canal Con toda la información Y los premios de la América de Cali Si quieres ganar y tener todo al día Con América La Mechita Suscríbete al canal de una vez Ayúdanos a llegar a los 40 mil Activa la campanita de Youtube Deja tu like Y como buen mechitero Miembro de la comunidad Comparte el video, el canal en tus redes Y sigue las nuestras Hoy cambié la idea Bien, bien, me gusta Bueno, si les voy a contar Tema Rodallega Tema Ángel Tema Ibarbo Todo en este video Porque hay confirmaciones Hay cosas importantes Y bueno Y bueno Vamos a hablar primero muchachos Del tema de Ibarbo Ibarbo con América Digamos, tuvo un momento En donde Después de lo de la lesión El hombre se recupera En unos partidos Alcanzó a marcar Tres goles Y de una u otra forma Uno Uno se pone Hasta contento Pues porque En ese momento Estuvimos contentos Por el mismo Ibarbo Y por América Porque es un hombre Que uno no puede decir Este man no mete Este man no corre No Al contrario Lo deja Todo En el campo De juego Todo Ya Ya Y bueno Estábamos felices Pero A Ibarbo le pasó Algo similar al equipo Fue decayendo Y en los cuadrangulares Fue el punto más bajo Entonces se había hablado De que había O que estaba presente Más bien La opción Para que Ibarbo Saliera de la América ¿Cierto? Porque pues Ibarbo siempre ha sido claro ¿No? Él tiene básicamente Un contrato Según ha Descrito Cuando le preguntan Un contrato Como abierto Con América Le ha dicho en el momento Pues que no No quieran Que yo esté acá Y los mismos Y según se ha podido conocer Los mismos El mismo agente Representante Se lo han hecho saber A América ¿Ya? Pero todos sabemos Que él tiene un contrato Hasta el próximo Año Yo personalmente Creo que Ibarbo Puede dar A mí no me disgusta Ibarbo Obviamente Quedó debiendo Pero teníamos que entender Que venía una para Un año Pero mostró cosas Mostró pinceladas De calidad Porque él es un jugador Que la tiene Pero cuando tienes Más de un año De para Es bravo Y llega ahí Te lesiona En plena pretemporada No le alcanzaste A ser completa Ahoritica tiene La oportunidad De hacerla completa Para los que preguntan Por qué no estuvo Ante Cerro Tenía una virosis La misma gente De Star Plus Lo confirmaba Pero él si estuvo Ante Puerto Cabello Y bueno Don Tulio Ha hablado Muchachos Ha hablado Y se lo comentó A nuestro amigo Colega Que queremos Mucho Y estimamos Al señor Max Martínez Todas estas Informaciones Más otras Más otras Que yo Les voy a traer Con las fuentes Como siempre Porque Damos el crédito A quien lo merece Dice Víctor Ibarbo Tiene contrato Vigente Con nosotros Hasta junio Dice Don Tulio Y se queda O sea Ibarbo No se va Muchachos Don Tulio Ha sido claro Con ese tema Tiene contrato Y en América Lo van a respetar Además Lucas confía en él Lucas confía en Ibarbo Recuerden que Ibarbo Hubo con Enríquez También ¿No? Y Lucas Lo conoce Entonces Ibarbo Se queda Muchachos Antes de continuar Con lo de Rodallega Y con lo de Ángel Les voy a hablar De nuestros patrocinadores Rápidamente El primero Miel vital Toda la miel natural Que ustedes quieran Hay miel de abeja Polen Jalea real Que traen beneficio Para su salud No en dulce con azúcar En dulce con miel Que le hace bien Es bueno Según la clínica Mayo Para la gripa Para la tos Para todos los remedios Que uno hace caseros También para la gastroenteritis Para el tema De las heridas Se puede aplicar También para quemaduras Hagan sus pedidos De una vez Al 313-791-8286 Y me saludan A mi amigo Diego Saúl Troches Don Diego Es hincha Abonado Perenne De la América A morir Y no olviden Además de miel Vital A Farisports Todo en plataformas De entretenimiento La que ustedes quieran Y hay una que se llama La IPTV Que trae todo el contenido De las demás Y el FPC Ya empezamos a jugar el sábado Luego estamos con Y donde hay un lean Y tal Y parándose el lean Ustedes no disfrutan el partido En cambio aquí lo tienen relajados Con cinemas Series Ya Además indumentaria deportiva Lo que quieran ahí La indumentaria que quieran La consiguen ahí Y hay Esos dispositivos Los están vendiendo Para transformar Los televisores En Smart TV Escriban al 304-143-9357 Dicen que van De la mechita Y en las dos partes Sorpresitas Para ustedes Si quieren Pautar con nosotros Tres Recuerden que tenemos Los mejores planes Y su producto O su negocio Lo van a ver En todo lado Bueno Seguimos El otro El tema Y me parece Importante Muchachos Que lo hablemos Porque Marcela había dicho En una entrevista Con el VAR Que para ella Estaba el tema De Tomás Ángel Descartado ¿Cierto? Y nosotros dijimos Después de esa novela La primera novela Del Del mercado de fichas De esa hora Es la de Vidal Bueno Pues Don Tulio Ha dicho Que América No le ha cerrado La puerta A Tomás Ángel Ojo Muchachos Ojo No se le ha cerrado La puerta Simplemente Están esperando Ya Que Haya una respuesta Esta de parte De Su papá Que Personalmente Él fue el que tuvo Las conversaciones Con Juan Pablo Y no está Totalmente Cerrada Están esperando Así que Juan Pablo Perdón Juan Pablo Ángel Si iba a decir Juan Pablo Tiene todo en sus manos Y Tomás Aún Puede llegar A la América Ay Ay Bueno Y ahora Nos vamos Con el tema Que también Teníamos que hablar Y estaba pendiente Ya El tema De Rodallega ¿Cierto? A quien Vemos ahí En la miniatura Bueno Rodallega Lo confirmó ayer Que ha hablado Con América Que ahora es más difícil Que patatín Que patatán Don Tulio dijo Si efectivamente Hemos hablado con él Rodallega Dice Que está más difícil La situación Porque tiene su contrato Con Santa Fe Que Santa Fe Creyó en él Cuando él quería Venir a la América Todo lo que ustedes quieran Don Tulio dijo Si Inclusive Rodallega Dijo si Hablado con Don Tulio Hablado con Adrián Bueno Todo hasta ahí Hoy Paolo Arenas En la Liga De la Liga Dice que América Ya le envió Una oferta A Santa Fe Y que La oferta Santa Fe Dijo no Él se queda Pero que En los próximos días América Mandaría La segunda Oferta Muchachos La segunda Oferta ¿Ya? Y esa segunda Oferta Lógicamente Es buscando Lo que quiere Tulio Él dijo Es un gusto Que me quiero dar Yo No descartaría Lo de Rodallega La dejo ahí Le hago sus comentarios Muchachos Si les ha gustado El video Déjenos su like Compartan el video Compartan el canal Y sigan nuestras Redes sociales En Facebook Los quiero ver ahí No han entrado Grupo y página De La Mechita América de Cali El Twitter Arroba La Mechita A11 Arroba Jairo Lartes Y el Instagram La Mechita 1979 Para que esta comunidad La Mechita Siga y siga creciendo No siendo más Me despido Les mando un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto La Mechita